El donativo responde a un convenio de cooperación firmado en febrero de este año entre el Ministerio de Justicia de Cuba y el Colegio de Gestores Administrativos de España, el cual facilita la entrega de equipos informáticos para mejorar el servicio a la población y resguardar la memoria histórica de registros civiles. En una primera etapa, Cienfuegos y otras seis provincias del país fueron beneficiadas con un escáner, moderna tecnología que según los manuales logra digitalizar 300 folios en siete minutos. Desde el día primero de abril que comenzamos tenemos 59 tomos ya digitalizados de 600 folios. Se comenzó con Cienfuegos en la sección de nacimiento porque es la más compleja, la que más tomos tiene y la que está más deteriorado en los libros. Una vez ahí, entonces continuaremos tratando de que sea Cienfuegos Barridos porque el escáner es provincial, o sea, es para digitalizar la provincia entera. El escaneado de folios permite humanizar el trabajo de quienes desempeñan el ejercicio de la actividad jurídica. También rescatar y organizar en una base online segura toda la información registrada en libros dañados por el paso del tiempo. Tuve que aprender, pero bueno, fue fácil, es todo un proceso informático, permite que los tomos se puedan digitalizar de diversas formas y entonces así se avanza, pero además se organiza todo el documento, ya desde el momento en punto en que la carpeta se sube a la nube que se pretende subir para que pueda tener acceso el país completo, tienen ya el folio directo del libro. Ofrecer al cliente una mayor calidad y agilidad que en la solución de sus trámites es uno de los propósitos fundamentales del proceso de digitalización en el Ministerio de Justicia que aspira a llegar a todo el país. ¿Qué pasa? Que actualmente los problemas mayores que tiene el registro de estado civil en cuanto al no cumplimiento de los términos es las solicitudes que se hacen de provincia a provincia. La población va a poder acceder a la información desde cualquier provincia del país, no necesariamente tienen que trasladarse a las provincias para poder obtener la información. Entonces esto va un poco a suplir la necesidad de la población y la inmediatez en resolver su solicitud. El escaneo de libros y folios de las cinco secciones del registro del estado civil de una provincia es una tarea difícil pero necesaria. Quienes tienen esta misión en Cienfuegos están conscientes. Por ello se esfuerzan para que en el menor tiempo posible esta documentación legal pueda ser asequible desde todo el país a través de la digitalización. Damaris Leiva Feijo, Notisur.